Los nuevos talentos musicales están en La Mira ¿Qué tal amigos? Soy Pati Cantú y si quieren saber todo de mí los invito a ver En La Mira Media hora de entrevista y los mejores videos Es un disco de historias reales, ¿no? Una mitad es triste, una mitad es intenso, es poderoso y la otra mitad es rítmico, sarcástico No te pierdas esta nueva estrella, En La Mira, porque en HTV todos los días se pone bueno